Las mujeres siguen en desventaja frente a los hombres en la ocupación de cargos públicos en Colombia. Esa es una de las conclusiones del segundo encuentro departamental de la Red de Mujeres Públicas de Antioquia, realizado el fin de semana en Medellín. El evento contó con la presencia de la ex ministra y la ex senadora Cecilia López Montaño. Según cifras del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, la participación de la mujer en cargos directivos en las entidades del Estado no sobrepasa el 40%. Este es un programa que viene adelantando la Secretaría de Equidad de Género de las Mujeres del Departamento de Antioquia y busca fundamentalmente una reflexión sobre el papel de las mujeres en los cargos públicos. Para las ponentes, en la agenda femenina también tienen que estar temas como la economía y la política, temas que la masculinidad mantuvo por fuera del ámbito participativo. El aborto es un problema, la mortalidad materna es un problema. Eso no lo hemos resuelto las mujeres, tenemos que llegar al poder para ahí tomar la agenda. Pero si seguimos con la agenda femenina, no le importa a los hombres, a los hombres no les interesa. Mira estos encuentros que tenemos de mujeres, nunca vienen los gobernadores, nunca van los presidentes, nunca van los ministros. Eso muestra el poco interés real que tienen en darle relevancia a las mujeres en su departamento, en su región, en su país. Se espera que este tipo de encuentros se sigan realizando con más frecuencia en Antioquia, para que las mujeres se apoderen realmente de los diferentes espacios políticos y económicos en el país. Pues, por ejemplo, en los 125 municipios de Antioquia solo hay 10 alcaldesas. ¡Gracias! ¡Gracias!